Música Cuando comparto el mensaje por este medio Es porque de alguna manera me doy cuenta de la gran necesidad que hay De que el hombre sea alcanzado por la misericordia de Dios Hoy en día hay mucha necesidad de pregonar las buenas nuevas de salvación Y es necesario que nosotros los que ya fuimos alcanzados por la misericordia de Dios Anhelemos en lo más profundo de nuestro corazón llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas Hay muchas personas que no quieren dar el mensaje Porque han caído en el temor Porque hay personas que cuando se les presenta el mensaje Empiezan a tratarnos mal de alguna manera Y por ese temor Muchos hermanos en Cristo hoy en día están perdiendo el tiempo Y no lo están utilizando en pregonar el mensaje Recuerde ese hermano amado Que usted ha sido llamado a predicar el evangelio a toda criatura Y hay muchas personas que rechazan el mensaje Pero hay formas como llevar un mensaje a las almas perdidas Aquellas personas que viven sin Dios, sin fe y sin esperanza Les podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida Y si tú eres una persona que antes vivías sin Cristo A este tiempo que tú ya le has conocido Tienes que tener testimonios que compartir a otro Y el mensaje es fácil, es sencillo Porque le vas a predicar a otro De tu experiencia personal con Dios Hoy día me encontraba con una jovencita Andaba con uno de mis hermanos en Cristo Y está padeciendo una enfermedad muy dolorosa Y cuando yo hablaba con esta joven Le decía Dios es un Dios de sanidad ¿Por qué yo le decía esto? Porque yo lo conozco como un Dios sanador Fue algo precioso porque el Señor Nos dio el privilegio de orar por esta joven Ella recién ha recibido al Señor Y hay que enseñarle Hay que enseñarle que el Señor sana Que el Señor restaura Y fue algo precioso porque Pudimos compartir con esta joven Y está en una familia donde la mayoría No son cristianos O puedo decirte que todos No son creyentes Son personas Que no conocen al Señor Y a raíz de esta enfermedad Dios se ha hecho manifiesto a esa familia A raíz de una necesidad en esta joven Dios llegó a esa familia Entonces pudimos compartir hoy en día Luego estuvimos en otra casa Estuvimos compartiendo el mensaje ¿De qué forma? Testificando lo que Dios ha hecho en nuestra vida Y qué precioso es Predicar el mensaje Del amor de Cristo Porque Todos tenemos experiencias Todos tenemos experiencias Donde Dios Ha llegado a nuestra vida Y nos ha ido Cambiando Porque cuando nosotros Creemos en Cristo Como el salvador de nuestra alma Él viene y nos empieza A ir cambiando Y Hoy en día Quiero compartir ese versículo En Segunda Pedro 3 9 Dice la palabra El Señor No retarda su promesa Según algunos La tienen por carganza Sino Que es paciente Para con todos No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Dios no quiere Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Cuando a ti Te salgan algunas personas Y te digan Que ya esa es una historia De muchos años De que Jesús viene De que Cristo viene Démosle la palabra Enseñémosle Enseñemos la palabra De Dios Aquí dice El Señor No retarda su promesa Según algunos La tienen por carganza Sino que es paciente Para con todos No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Entonces Cuando predicamos La palabra de Dios Con convicción Porque ya Dios Ha hecho cambios En nuestra vida Porque todo aquel Que ha venido Creyendo que Jesús Es el Hijo de Dios Y lo ha atesorado Ese regalo En su corazón Confesándolo En primer lugar Con su boca Y creyéndolo En su corazón Dios ha venido Cambiando la vida De uno Como humano Como pecador Vamos obteniendo Cambios Que ni nosotros mismos Nos explicamos Cómo se han llevado A cabo nosotros ¿Por qué? Porque es la misericordia De Dios El Espíritu de Dios Toma vida En nosotros Y empieza a enseñarnos Una nueva vida Y que precioso es Predicar ese Evangelio Precioso Hoy quiero animarte Estimado hermano A que Pregones Las buenas nuevas Es muy sencillo Ahí en el trabajo Háblale Háblale a tus compañeros Del amor de Cristo Háblale de los cambios Que ha hecho En tu vida Pero si tú No sientes esa libertad ¿No será Que aún estás cautivo? Pues el Señor Te hace esa pregunta Realmente ¿Le has conocido? Porque todo aquel Dice la palabra De modo que Según está en Cristo Nueva criatura es Las cosas vienen pasando Aquí todas son hechas nuevas Y si en ti Dios no ha hecho Cosas nuevas Es porque tú Todavía no has recibido A Jesús Como tu salvador Y este puede ser Un momento especial Para que te examines ¿Cómo te conduces? Si realmente Has tenido un encuentro Con el Señor Yo tuve años De decir que era cristiano Pero realmente No había tenido Un encuentro Con Jesucristo Hasta que un día El Señor Tocó mi corazón Examiné El interno De mi corazón Aunque nosotros mismos No nos conocemos Porque dice la palabra Engañoso es el corazón Del hombre ¿Quién lo conocerá? Pero Dios Esculina la mente Y el corazón Del hombre Más sin embargo Nosotros somos conscientes Si realmente Hemos recibido Ese regalo precioso Que se llama Salvación Y vida eterna Hoy quiero animarte Estimado hermano Ya que se nos da La oportunidad De que estemos En este medio En vez de estar poniendo Mensajes Que nada tienen que ver Sembremos una palabra Sembremos una palabra En el corazón De las personas Una palabra Que dará mucho fruto Ponía una fotografía Donde estaban dos Dos personas Conmigo En una fotografía Y le ponía Un comentario Porque siempre He visto Las personas Que el Señor pone A mi lado Como un campo De siembra Como un terreno Para sembrar Si nosotros Sembramos el amor De Jesucristo Vamos a cosechar El amor De Jesucristo Y vamos a transmitir Un mensaje De bendición Para las familias De la tierra Hoy te animo Una vez más Estimado hermano Que aprovechemos El tiempo Porque dice la palabra Que el Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con todos No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan a la repentinidad Padre en esta hora Te doy gracias Por el mensaje Que transmites Por este mes Te doy gracias Padre amado Por la oportunidad Que nos das De reflexionar Si realmente Estamos haciendo La obra Por la cual Tu nos has Encomendado Papito Yo transmito Este mensaje Porque Es una necesidad Que siento De que las familias Se beneficien De la salvación Que tu ofreces A través de Jesucristo Gracias Papito En el nombre de Jesús Una vez más Te digo Examínate Yo no me presento Como un mensajero Para acusarte Me presento Como un mensajero De parte de Dios Para Que Medites Si realmente Has tenido un encuentro A través de Jesucristo Porque si has tenido Un encuentro Con Cristo No puedes estar Desperdiciando el tiempo Hay muchas personas Que anhelan Un consejo Que anhelan Escuchar los testimonios De la vida Personal con Dios Y yo sé Que cada uno De aquellos Que hemos venido Un día humillados Reconociendo Que por naturaleza Éramos pecadores Y que a través De Jesucristo Nosotros Obtenemos El regalo precioso De la salvación Dios viene Efectuando Cámbitos Y te vas a dar cuenta Que tu mensaje Llevará Bendición A otros Hoy en día Fue una bendición Dios Nos ha bendecido Cada día De nuestra vida Pero no solamente Para que nos quedemos Con esa bendición Dios quiere Que repartamos Las bendiciones Que nos ha dado Y que mejor bendición Que es testificar Las cosas Que Dios Ha hecho En nuestra vida Porque de esa manera Vamos a presentar Un mensaje De poder Un mensaje De poder Porque cuando Predicamos Con la convicción De que Dios Ha hecho Cambios En nuestra vida Nos podemos Transmitir Allá tú Si no lo crees Pero el mensaje Es de bendición Dios te bendiga Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje